Y nuevamente, llegamos con más sabor, ¿quién es? Esto va dedicado para la pequeña Andy Apoloño Señor El tiempo que ha pasado, ni no estás a mi lado Marego a la avenida, como una luz perdida Ahora que te has marchado, es todo tan extraño Me siento indiferente, aún con tanta gente En memoria de mi hermano, Emilio Hilario Donde sea que estés Dijiste que lo nuestro, ya no tiene remedio Inútil es buscarte, tú tienes otra dueña Difícil es perderte, muriendo estoy por verte Quiero ir a buscarte, no tengo a dónde hallarte Esto se va, para mi princesita Hasta, aquí Zafán de Zaragoza, México Escucha, escucha Ajay, ajay Románico Pretendes que te olvide, que yo te deje libre Pero no te das cuenta, de que esto es imposible Esto es como pedirle, al sol que ya no brille Al mundo que no tire, mi amor es imposible Y esto se va, para todos los enamorados Señor Galácticos de la cumbia No pierdo la esperanza, de que vuelvas conmigo Y un día tú te des cuenta, que somos uno mismo Ni tiempo ni distancia, que pueda separarnos Pero esta vida mía, no nos hagamos daño Porque ni el tiempo, ni la distancia Podrá borrar, lo que siento por ti Y si sufro, y muero, tan solo será, porque te quiero Esto es la cumbia, romántica ¿Con quién, con quién?